Hoy nos visitan un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho quienes están postulando al Tercio Estudiantil. A esta elección le damos la bienvenida a Riuso Hans, a Lilian Espinosa, a Gonzalo Vilches, quienes nos brindarán más información. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, agradecido por el espacio que nos está brindando. Bueno, principalmente quería acotar que estamos postulando al Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Ustedes van solo como estudiantes? Sí. ¿No hay docentes? Lo que pasa es que al inicio había una lista única. Esta lista única era conformada por el FAS. El Consejo de Facultad está dividido entre el decano, docentes y estudiantes. Entonces, al haber una lista única, con el solo hecho de que haya elecciones y unos votos, ellos iban a ser los miembros del Consejo de Facultad. Sin embargo, nosotros preocupados por ello, nos hemos inscrito en la lista para también postular como estudiantes. Pero no tenemos a docentes ni tampoco hemos propuesto a un decano. Solamente vamos como estudiantes. Ok, como estudiantes. Bastante peculiar, ¿no? Porque hubo una agrupación que se llama FACE y la agrupación de ellos se llama SELFIE. Ok. Bueno, coméntanos un poco cuáles son las propuestas. Me imagino que están haciendo sus promesas. ¿Qué puede hacer un alumno desde el Consejo de Facultad por Derecho? Bien. De ser elegido. ¿Por qué tendrían que elegirnos? Nosotros, al inicio, para entablar nuestras propuestas, que son 10 propuestas principales, hemos tenido una mesa de diálogo. Primero, concebimos de que es necesario realizar las propuestas en base a la realidad de nuestra facultad. No es conocer la historia que se ha venido desarrollando en nuestra facultad. Tenemos como eje principal el tema del problema del licenciamiento. Nosotros somos conscientes de que los requisitos que nos establece la SUNEDU para licenciamiento no se están cumpliendo. Y como estudiantes, hemos desarrollado el siguiente esquema. Que para llegar al licenciamiento, necesitamos factores. Como son el tema de los alumnos, el tema de los docentes, los ambientes adecuados, entre otros. Pero nosotros, como estudiantes, velamos y estamos convencidos de que el principal factor, eje y protagonista de este licenciamiento debe ser el estudiantado. Y en este caso, el estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Me dejo entender. Los alumnos, así como los docentes, así como los ambientes, están todos unidos sistematizadamente. Los alumnos, nosotros tenemos una de las propuestas, tampoco somos desconocedores, ¿no? Los alumnos tienen diversos factores o diversos problemas. Por ejemplo, la falta de entusiasmo, falta de capacitación, tenemos el problema de los problemas psicológicos y también el tema académico, que es lo principal que nosotros estamos abogando. En ese sentido, en el tema académico, tenemos la siguiente propuesta, que es la creación y fomento de los círculos de estudio de alto rendimiento y el círculo de estudio de investigación jurídica. El círculo de estudio de alto rendimiento, si bien es cierto anteriormente en nuestra facultad, se ha venido desarrollando. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Que siempre ha estado comandando solamente por un grupo de estudiantes. Entonces, el tema académico se desarrollaba solamente por este principal grupo. No daba una oportunidad a otro tipo de estudiantes. Saludamos la iniciativa que se ha tenido en un inicio de que se crea este círculo de estudios, porque así se empieza y sabemos que a través de la historia se ha empezado con primeros pasos. Pero nosotros somos conocedores también que hay que mejorar. Ellos han dejado unos pasos, pero sin embargo, pienso que ya es tiempo de que se den pasos más agigantados. Cambios cualitativos y también cambios de personas que puedan liderar. Entonces, estos círculos de estudio creemos que no solamente deberían estar formados por algunas personas X, porque solamente un grupo reducido no forma la facultad. Entonces, lo que nosotros proponemos en la creación de los círculos de estudio de alto rendimiento es que personas, estudiantes de derecho, postulen a este círculo de estudios mediante un concurso por un examen de conocimientos y una entrevista personal. ¿Para qué? Para que esta persona que pase estos requisitos llegue a tener la calidad de miembro activo. ¿Cuál es el beneficio de ser un miembro activo del círculo de estudios de alto rendimiento? Es de que va a tener, primero, semanalmente capacitaciones constantes por profesionales, ya sea de la entidad local o también regional. Primero le damos el tema de capacitación. Ahora, capacitamos a los miembros activos, pero me preguntarán, ¿qué pasa con los demás estudiantes que no rindieron? Sería un tema discriminatorio, pero también estamos pensando en ello. De que si bien es cierto, se le da beneficios a estos miembros activos, los miembros activos, luego de recibir estas capacitaciones, van a tener la obligación y la responsabilidad de fomentar semanalmente sesiones de aprendizaje. Ya sea círculo de estudio, por ejemplo, en temas laborales, constitucionales y entre otros. Entonces, ellos van a aprender, por un lado, vamos a capacitarlos, y por otro lado también van a poder enseñar al público en general, estudiante de derecho o no. Entonces, todos salimos ganando en ese sentido. ¿Qué más? Por ejemplo, el Salón X tiene problemas con el profesor de Derechos Reales, por ejemplo, que no asistió a clase o que solamente deja una separata para leer y al día siguiente que traigan un trabajo. Que es algo muy común en la Facultad de Derecho, cosa que no debería ser aceptado. Pero, ¿qué hacemos ante ese problema? Si bien es cierto, no forma principalmente el problema del estudiante, sino el tema de la docencia. El estudiante también debe inmiscuirse en ese problema. En ese sentido, nosotros proponemos que los miembros activos, ya que lo estamos capacitando para ello, también puedan brindar una sesión de reforzamiento al aula. Por ejemplo, el delegado del quinto ciclo tiene problemas con el docente de Reales, supongamos, y entonces solicita a los círculos de estudio, por ejemplo, de Derecho Civil, que accedan a enviar a dos alumnos en un plazo breve para que brinde reforzamiento de la cátedra que no se ha llevado bien. Entonces, en ese sentido, vemos que toda la problemática está sistematizada. Tratamos de involucrar a todos los estudiantes. El problema es que nunca se les ha llegado a incentivar. Nosotros tenemos propuestas que están sistematizadas, que están englobadas, y están, sobre todo, concretadas en el tema de una propuesta objetiva. Por otro lado, el círculo de investigación jurídica. Nosotros, si bien es cierto, somos conocedores y que se está implementando, de una manera repentina en la facultad, una revista virtual. Preocupados, pienso yo, por el tema de que ya se vienen las elecciones, el tema del licenciamiento, y se hace de una manera rápida, ¿no? Cómo son las cosas. Pero nosotros proponemos algo, muy distinto. Que si bien es cierto, se puede hacer una plataforma para poner todos los artículos que se quiera. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué artículos se van a publicar? Si es que no se ha incentivado, no se ha fomentado a la redacción de artículos científicos. Si no he capacitado a los alumnos para que lo hagan. Cuando deberían hacerlo los docentes, pero no tenemos docentes que estén dedicados a ello. Entonces, nosotros proponemos, primero, capacitar a los alumnos. Semanalmente, para que ellos produzcan. Y estos productos que ellos obtengan, semanalmente, que ellos han sido capacitados, publicarlos. Y al final, los resultados, los mejores artículos, publicarlos a nivel local, regional y nacional. Así también como, por ejemplo, tener un convenio con una editorial para poder publicar un libro. De esa manera, vamos a contribuir al desarrollo del tema académico en nuestra facultad. Sin más que decir, también puedo mencionar una de nuestras propuestas, que es el tema de mantenimiento, equipamiento de ambientes universitarios y servicios básicos. Que es algo principal, que es algo material. Por ejemplo, en nuestra facultad tenemos unas pizarras inteligentes que al final no son usadas. No se han capacitado los docentes. Pienso yo que el problema principal de la facultad es que se está implementando de todo modo a implementar equipos, pero al final no hay gente capaz de usarlo. No se está capacitando los docentes. Se están olvidando de ese problema. Quiere decir que es una manera improvisada de realizar actos que no están bien programadas, que no están bien quizá pensadas incluso. También el tema de proponer modificación al reglamento de tacha y el reglamento de la facultad. Ojo, es la primera vez que vamos a hacer consejo de facultad y por ende una facultad. Siempre hemos tenido un decano que ha sido impuesto desde la asamblea o el consejo universitario. Como el tema del licenciamiento nos ha llevado y ha llevado a realidad a que se den estas elecciones. Y por último tenemos, como el alumno también no escapa de los problemas sociales y psicológicos, una asistencia psicológica personalizada. Entonces, por ese lado aseguramos de que el alumno va a tener por todos los lados las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse y tener una educación de calidad. Y así aportar a la universidad a llegar al tema del licenciamiento. Muy bien, bueno, bastante claro entonces las propuestas que manejan los estudiantes del SELFI, quienes están postulando para este consejo universitario en la Facultad de Derecho, en la Especialidad de Derecho. Bueno, lo que mencionaba sobre las publicaciones, estas que tienen que ser documentadas, científicas, eso es importante incluso para la acreditación y el licenciamiento. Una de las trabas que tenemos, porque hasta ahora no se logra el bendito licenciamiento, es que hay muy pocas publicaciones, incluso hay un sistema que se llama REGINA, REGINA que es el sistema que enmarca toda esta producción intelectual, que me parece que son dos, tres docentes nada más que están dentro de ese sistema, y deberían haber muchísimos más. Bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo Vilches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, más bien, gracias por la oportunidad y poder dar a conocer nuestras propuestas a través de las cámaras. ¿A qué ciclo estás? Octavo ciclo. Octavo ciclo. A ti también te dijeron, no te metas en la política. No, papá, pero estoy estudiando ciencias políticas, así que tienes que entrar. Nuestra carrera es Derecho y Ciencias Políticas, y obviamente la política es buena, ¿no? Y obviamente somos jóvenes que estamos, no trabajando desde ahora, sino hace dos años atrás, que también hay personas que ya han sido egresadas y apoyan a este grupo, ¿no? También. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Están bajando a aulas, se están reuniendo, ¿cómo va a ser el proceso de votación? Tengo entendido que les van a asignar un número, pero hasta ahora no sale. Sí, justo nosotros estábamos esperando de que en estos días salga, sin embargo, las autoridades todavía no dan una información de qué lista vamos a hacer, pero por ahora nos estamos identificando con Selfie, ¿no? Es con lo que estamos yendo y justo como comentan mis compañeros, nosotros tenemos una propuesta que engloba a las propuestas que se subsumen y de que debe ser de naturaleza sumaria, rápida, es el tema de impulsar el proceso de licenciamiento, ¿no? Porque el licenciamiento es un procedimiento que la SUNEDO requiere que cumplamos con condiciones básicas de calidad y obviamente esta etapa de licenciamiento consiste en que debe cumplirse con tres etapas, ¿no? La primera de ellas es, pues, una revisión documentaria donde debemos cumplir con las condiciones básicas de calidad. ¿Cuáles son esas condiciones básicas de calidad? Son, pues, el tema de equipamiento, infraestructura, docentes capacitados y sobre todo que cuenten con disponibilidad, servicios complementarios básicos, como un servicio social, un servicio médico, un servicio psicopedagógico y sobre todo lo más importante, estas áreas o líneas de investigación, ¿no? Porque el alumno hoy en día debe investigar, ¿no? Y no solamente nosotros, sino que el docente también debe hacerlo y debe incentivarnos a nosotros para no solamente estar, pues, a la altura que están, pues, las universidades de Lima que ya están licenciadas como la Pontífica Universidad Católica del Perú, la Cayetana Heredia, incluso la San Marco, ¿no? Y así por el estilo, que son 51 universidades de 145 universidades que conforman acá a nivel nacional que son privadas, públicas, extranjeras o nacionales, pero que están domiciliadas en el sector nacional solamente 41 están licenciadas actualmente. Pero a lo que yo voy, y justo con esta propuesta de impulsar el procedimiento de licenciamiento es que la SUNEDU se creó en el año 2014 y este proceso de licenciamiento ya se acaba y es de cumplimiento obligatorio. Se acaba a fines de este año, ¿no? Ahora, la pregunta es que hay jóvenes, ¿no? Que están en los primeros ciclos, que están preocupados, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se comienzan a preguntar, ¿no? Y esta es preocupación porque yo estoy en octavo, estoy de salida, ¿no? La mayoría de mis compañeros están en octavo, estamos en noveno, estamos de salida. En el caso concreto de que se nos dé, pues, la denegatoria de licenciamiento, esto implica de que los que están en octavo ciclo, siendo mi carrera de derecho, que llevamos hasta el du décimo ciclo, implica que nosotros vamos a terminar normal nuestra carrera, porque el cierre es progresivo. Se nos da un plazo de dos años para poder culminar nuestra carrera y obviamente los temas de los grados y los títulos, se les pide la SUNEDU, la universidad tiene la obligación de despedirlo de la SUNEDU para que la SUNEDU nos entregue a nosotros. Pero es por ello que este grupo humano quiere trabajar para lo que están recién en los primeros ciclos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con ellos? El cierre es progresivo, está bien, van a poder estudiar dos años más, van a quedarse en octavo, noveno, décimo, pero después viene el otro tema, tienen que ellos acoplarse al tema del traslado. Y en la mayoría de los casos, nuestros planes de estudio, que ahora es por competencia, porque también el licenciamiento lo requiere, no se va, pues, adecuar a otras universidades que ya están licenciadas, por lo cual tiene que ser traslado a universidades licenciadas, no manejan el mismo plan. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que esa carrera, que una carrera que tú de derecho lo terminas en seis años, o otras carreras que lo terminas en cinco años, medicina en siete años, no lo vas a terminar, pues, en ese lazo de tiempo, sino lo vas a terminar ocho años, ¿no? Nueve años. Y esta es la preocupación, pues, de los alumnos que tienen conocimientos generales acerca del licenciamiento. Pero imagínate, pues, hay una gran masa de universitarios, de la Faustino, en exclusiva, pues, de derecho, ¿no? Que somos estudiantes de derecho, no conocemos bien este proceso de licenciamiento. Entonces, esto es lo que nosotros, pues, estamos trabajando, no desde ahora, ¿no? Sino, como le comenté anteriormente, venimos trabajando de años anteriores, que también conforman este grupo humano, alumnos ya egresados, que aportan a nosotros, ¿no? Nos alientan, ¿no? Jóvenes, ustedes tienen que seguir, tenemos que hacer algo por nuestra universidad y sobre todo dejar huellas, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Hoy termino mi carrera, ¿no? De derecho a ciencias políticas, pero en augurios tengo mis hijos o mis hermanos o algún familiar, un pariente, un amigo, quiere acudir, ¿no? A la Faustino, que tiene una trayectoria, pues, de años ya, ¿no? Abriendo admisiones donde reciben estudiantes y quieran estudiar cualquier carrera profesional, pues, que tiene la Faustino y no lo van a poder hacer, pues, porque se va a dar el cierre. Entonces, ¿esto qué generaría? Una preocupación no solamente para los estudiantes, sino es una preocupación para los familiares. Entonces, ahora el tema, pues, de la acreditación, ya viene lo que es la CINEACE, ¿no? La acreditación es un proceso más complejo donde nosotros cumplimos con impulsar que se logre, pues, estas condiciones básicas de calidad que la SUNEDO requiere y que sobre todo en el tema de la acreditación haya, pues, un mejoramiento continuo del tema, pues, de las áreas de investigación por personales especializados, crear, pues, una una política de plagio, un reglamento de propiedad intelectual, ¿no? Porque el tema de artículos, ensayos, son derechos de autores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos y estamos trabajando. Es por ello que este 31 de mayo, yo decir a toda la comunidad, pues, universitaria, faustiniana y sobre todo, pues, a los estudiantes de ciencias jurídicas que generen conciencia y voten un voto justo y a conciencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y nuestra última invitada es Liliana Espinosa, ¿no? Yo le decía primero las damas, dicen, no, yo voy de fondo, yo voy al final de esta entrevista. Le damos la bienvenida a Liliana, quien forma parte de este grupo que postula en las elecciones universitarias al Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? La organización se llama SELFI, aún no hay el sorteo de números, ¿no? Va Oncoy, Rondán, Riuso, Hans, Espinosa, Zorrilla, Liliana, Luya, Junco, Jauregui, Eliana, Tuesta, Santa Cruz, Valery, Azañero, Falcón, Guadalupe, Vega, Sánchez, Juan Carlos y Gonzalo, Vilches, David, Eduardo, ¿no? quien hoy nos acompaña. Hay una serie de propuestas y ahora, bueno, estamos a menos de una semana ya de este proceso electoral, así que el llamado a la universidad ya para que resuelva, pues, de una vez estas impugnaciones y les asigne los números o va a ser así por letra, por foto, ¿cómo va a ser esto de la elección? Liliana, buenas noches. Buenas noches, saludar al ciudadano huachano y en especial al estudiante fausiano y agradecer a Oscar por brindarnos este espacio a los jóvenes y sabemos tu trayectoria dentro de la universidad, también un joven que ha venido luchando a través de la carrera estudiantil. Lo que nosotros proponemos son propuestas viables, concretas y netamente académicas, en el marco de la ley universitaria, del estatuto de la universidad, del reglamento interno de la facultad. Dentro de nuestras atribuciones como consejo de facultad, sabemos muy bien y ya lo mencionó mi compañero Hans, es la primera vez que va a haber un consejo de facultad, está estructurada por un decano, docentes y estudiantes. Después de 23 años como facultad, en la historia haremos y queremos quedar ya porque nos vamos, ya nos queda poco tiempo, estamos en octavo ciclo, en noveno ciclo, a dos años, a un año y medio, a puertas de retirarnos de la universidad. Pero antes de retirarnos de la universidad, queremos trabajar por los estudiantes, por la generación que viene atrás de nosotros. Son cuatro años de carrera que he pasado y sé las problemáticas que se viene dando. Uno de ellos, o muchas veces escuchamos o nos quejamos, el docente no tiene metodología para enseñar. Mi compañero no presta atención, no entiende la clase o yo misma no entiendo, no le entiendo al docente. ¿Por qué tal vez falta metodología? Y lo que nosotros, como buenos estudiantes de derecho, no solo nos vamos a la problemática y a la crítica, sino a la solución. Una de las soluciones que nosotros proponemos es capacitar al docente en metodologías ágiles. Esto tal vez dando un convenio con la escuela distributiva distinto, quien capacita a profesionales para que pueda enseñar de manera didáctica al estudiante. Esto está dando beneficio tanto docente y estudiante. Uno docente con buena capacitación, con metodología dinámica en las clases y un estudiante que pueda comprender a la perfección el tema a tratar en la clase. De cierta forma, estamos beneficiando tanto a docente y estudiante y por qué no decir contribuyendo con licenciamiento. Porque una de las partes del licenciamiento que necesitamos son docentes capacitados y con investigación jurídica. Para ello, ya mencionó el tema del círculo de investigación mi compañero y por ahí tal vez se le ha ido. Sabemos muy bien que el estudiante es académico, el estudiante de derecho es teoría, pero no solo queda ahí, sino también somos práctica. Y en el momento de salir al campo laboral, al campo de las prácticas pre-profesionales y llegamos a un estudio jurídico, muchas veces lo que empezamos es con un apersonamiento. Y como yo ya he pasado por ese tema, yo sé muy bien, ahora cómo, qué hago, qué redacto, cómo inicio. Muchas veces estas cosas no se enseñan en el aula universitaria. Está bien, podemos aprender modelos a través del internet, pero no es lo mismo que salir de nada en aulas en temas de redacción jurídica como apersonamiento, redactar demandas, denuncias, querellas y muchas cosas más que se dan en el mundo de las prácticas pre-profesionales. Ahora, hay un tema que no quiero dejar escapar, es el tema de la ratificación. Si este docente tal vez se niegue a ser capacitado, ahí tenemos el tema de la ratificación, como también se le atribuye esto como un derecho del consejo de facultad. El tema que primero sale la lista, el proceso de ratificación es de la siguiente manera. Sale la lista de los docentes aptos para ser ratificados y estos docentes tienen que estar de acuerdo a sus finalidades. Y una de sus finalidades del docente es la enseñanza. Y es por eso que nosotros planteamos las capacitaciones en metodologías ágiles, donde el docente debe de enseñar una buena cátedra al estudiante. Y retomando el tema de las prácticas, como les mencionaba, el estudiante no es de derecho, no solo es teoría, sino también práctica. Y para ello damos la solución y traiendo de los convenios con estudios jurídicos. Uno de los estudios jurídicos que ya están lentamente aportando a este grupo de estudiantes es el estudio jurídico Pizarro y también, por qué no, también a través de los centros de conciliación y cómo es el centro de conciliación Cadej. Y que se vienen sumando, para hacer mención, o muy largos, se vienen dando listas de estudios jurídicos que vienen acompañándonos detrás y fortaleciendo a este grupo. Agradecerles también nuevamente por parte de los compañeros a Oscar y a los estudios y egresados de los estudiantes de derecho. Y nos vienen apoyando de manera económica y también dándonos motivaciones de seguir participando en esas elecciones estudiantiles. Y hago un llamado a los estudiantes de derecho y ciencias políticas y también de la universidad en general a marcar por la lista SELFIN que somos un cambio. Somos propuestas concretas, netamente académicas y nuestra bandera siempre va a ser académica. Y si en caso no llegamos a lograr, tal vez pasar, vamos a seguir trabajando. Porque yo lo he venido personalmente a través de la facultad, viniendo trabajando y cada uno de mis compañeros vienen, siguen trabajando y nos vamos a seguir sumando. Y no solo pido un voto, sino también que se suman a nosotros. Lo que nosotros queremos es que ustedes, los estudianos, se sumen a nosotros y a seguir continuando por el progreso y desarrollo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Gracias. Muy bien. Correcto. Estamos llegando a la parte final. Los jóvenes proponen revista virtual, asistencia psicológica personalizada, publicación de acuerdos, pronunciamientos de acuerdo a la coyuntura política social, local, nacional e internacional. Proponer también la modificación del reglamento de tacha, equipamiento del estudio jurídico de la facultad, pasantías, convenios, mantenimiento y equipamiento de ambientes universitarios, creación y el fomento de círculos de altos de rendimiento, firma de convenios para de prácticas pre-profesionales también, capacitación y ratificación de docentes. Todo esto es la propuesta que nos hace llegar a la lista de selfie. Aquí me envían un mensaje, me dice que el viernes va a ser el sorteo de las listas, viernes 24. Bueno, esperemos que así sea y no haya más postergaciones porque ya las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Riuso, muchas gracias. Liliana, Gonzalo, gracias por la visita. Muchas gracias. Saludos a tu hermano. Sí, más bien quería acotar algo nada más antes de irme. Es que nosotros venimos planteando estos problemas en base a las soluciones, ¿no? En base a la problemática estudiada. Si nosotros lanzamos proyectos al aire, vacíos o que son aislados, no vamos a conseguir que todo esto al final sume al tema del licenciamiento. Todas estas propuestas que tenemos en la mano están todas reguladas dentro de la ley universitaria, dentro de la atribución del consejo de facultad. Entonces somos un grupo preparado, un grupo que ha estudiado y un grupo que también ha venido teniendo esta problemática. Cada uno de nosotros también ha sido delegado y hemos vivido en carne propia la problemática de la facultad. Es por eso que nosotros proponemos y además estos proyectos, como se han escuchado diez, algunos preguntarán, ¿pero cómo harán estos diez proyectos? También hemos aprendido de la experiencia de que los proyectos van a ser progresivamente. Sabemos que todos nos vamos a mandar en un instante nada más los proyectos. No va a ser de manera progresiva, porque no podemos nosotros tampoco mandarlo, porque eso ha sido uno de los principales problemas de las anteriores gestiones. Que todo se ha querido hacer en un mismo día o una misma semana, sino de una manera de un cronograma, poco a poco tenemos que incentivar al alumno. No podemos tampoco saturarlo con todas las actividades académicas, sino tiene que ser de paso a paso y también de forma estudiada y de forma capacitada. Listo. Muy bien. Se acabó el programa. Muchas gracias por su atención. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este proceso de elecciones en la Universidad José Faustino Sánchez Carreo. A nombre de todo nuestro equipo, nos despedimos hasta el día de mañana. Permiso.